Quiero cantar hasta morir La luz de mi alma no se apague hasta llegar a ti Quiero decirte la verdad, esa que nadie quiere hablar La que alumbra el alma que se apaga cuando se siente mal El tiempo es el dueño de lo que puede pasar De tus andanzas por la gloria, por tu triste caminar Al final en esta vida todo pasa Y pensar que no me alcanza la esperanza Es largo este camino de todos el destino Cuenta conmigo para comenzar Andar Aunque dan cosas por decir, algunas otras por callar Pero viviré luchando siempre, cantando hasta morir No me quisiera olvidar de la conciencia al caminar Y que me ampare cuando sea tarde y no pueda seguir Sé bien que de lo malo uno aprende mucho más Aunque tener hoy el cielo su llanto servirá Al final en esta vida todo pasa Y pensar que no me alcanza la esperanza Y pensar que no me alcanza la esperanza Es largo este camino de todos el destino Cuenta conmigo para comenzar Al final en este mundo todo, todo pasa Y pensar que no me alcanza la esperanza La vida no es un sueño Las penas tienen dueño Y me pregunto dónde la alegría vivirá Yo buscaré alguna respuesta Sé de llanto, de promesas y dolor No voy a hablar más de sufrimiento Yo vine aquí para dejar una señal Quiero poder cantar hasta mañana No tengo ganas de esperar No voy a hablar más de sufrimiento Yo vine aquí para dejar una señal Quiero poder cantar hasta mañana No voy a hablar más de sufrimiento Ay, ya no tengo, no tengo ganas de esperar No voy a hablar más de sufrimiento Yo vine aquí para dejar una señal Yo vine aquí para dejar una señal Quiero poder cantar hasta mañana No voy a hablar más de sufrimiento Ay, ya no tengo, no tengo ganas de esperar No voy a hablar más de sufrimiento Yo vine aquí para dejar una señal Yo vine aquí para cantar hasta morir No voy a hablar más de sufrimiento Yo vine aquí para cantar hasta morir Yo vine aquí para cantar hasta morir Gracias.